Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Si tú te piensas casar Piensa lo primero hermano Si tú te piensas casar Piensa lo primero hermano Que hay cosas que dan por nuevas Y son de segunda mano Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera El cielo está en cancara nublado Y el que en cancara nublaría El cielo está en cancara nublado Y el que en cancara nublaría El cielo en cancara nubló Y el que en cancara nublado sería morena Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera El doctor me dijo ayer Que mi suegra está diabética El doctor me dijo ayer Que mi suegra está diabética Y yo le dije doctor Recerte le falta eléctrica Oye, Guantanamela Guajira, Guantanamela Guantanamela Guajira, Guantanamela Si tu te piensas casar Piensa lo primero hermano Si tu te piensas casar Piensa lo primero hermano Que hay cosas que dan con nuevas Y son de segunda mano Oye bien, Guantanamela Guajira, Guantanamela Guantanamela Guajira, Guantanamela El cielo está en Cáncara nublado Y el de Cáncara nublaría El cielo está en Cáncara nublado Y el de Cáncara nublaría El de Cáncara nubló Y el de Cáncara nublado Torcerilla, Morena Guantanamela Guajira, Guantanamela Guajira, Guantanamela Guajira, Guantanamela Guajira, Guajira, Guajira 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 Guajira, Guajira Guajira, Guajira, Guajira 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 El doctor me dijo ayer, que mi suegra está diabética El doctor me dijo ayer, que mi suegra está diabética Y yo le dije al doctor, recetele palta eléctrica Oye, Guantanamera, Guajira, Guantanamera 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 Guajira, Guantanamera